¡Suscríbete! He vuelto a pensarte otra vez A pesar de jurar no volverlo a hacer A pesar de pensar en pensar Dejar de pensar en volverte a querer Mírame, estoy hecho una mierda por el tacto de tu piel Echo de menos tu cara, odio tu forma de ser Sé de sobra que me haces más mal que bien Pero te eligió, miña me es Rubén, acostúmbrate Mataría por cada parte de tu cuerpo Aunque antes de matar por ti prefiero estar muerto Dame una bala con mi nombre que hoy visito el infierno El cuaderno tiene el mismo nombre que tus padres eligieron Por ti, pobre epic Soporta lo que es inútil, no te sabe decir Me ha fallado tanta gente, desconfianza vive en mí Odio a todo el mundo hasta el punto de llegar a decir Quieren que me vuelva loco, pero soy yo El que decide lo que rompo y lo que no Tronco, no te hagas el tonto Sabemos los dos que te vas a quedar Solo sale tu corazón Quieren que me vuelva loco, pero soy yo El que decide lo que rompo y lo que no Tronco, no te hagas el tonto Sabemos los dos que te vas a quedar Solo sale tu corazón Estoy muerto en vida buscando una salida que resete la partida Sabiendo que todo lo que se perdona jamás en la vida te olvida Mis canciones te parecen divertidas Persona que te sonríe por dentro está deprimida Lección de vida Mis problemas son para siempre Los tuyos duran tres días Entiendes que me rías Lo que más duele de que me mientas es que te rías Que me vea llorar y eso provoque y que tú sigas Estoy lleno de ira por dentro De tanto escribir lo que siento De permanecer muerto y que bailes lo que canto La tumba donde está enterrado en mi cuerpo Y el rimen de tus ojos consigue sacarme de este puto infierno Donde Satanás se rifa las hojas de mi cuaderno Donde los demás demonios quieren devorar mi cuerpo Y sé de sobra que Quieren que me vuelva loco, pero soy yo El que decide lo que rompo y lo que no Tronco, no te hagas el tonto Sabemos los dos que te vas a quedar Solo sale tu corazón Quieren que me vuelva loco, pero soy yo El que decide lo que rompo y lo que no Tronco, no te hagas ser tonto Sabemos los dos que te vas a quedar Solo sale tu corazón Quieren que me vuelva loco, pero soy yo El que decide lo que rompo y lo que no Donde tú no te hagas el tonto Sabemos los dos que te vas a quedar Solo sale tu corazón Y hay un promisí ¡Suscríbete al canal!